El concepto de espacio público en relación con el paisaje tiene cada vez más que ver con la idea de bien común. Para mí el paisaje es de hecho un espacio público en el sentido de que incorpora elementos tangibles e intangibles, materiales e inmateriales, y aporta a través de la idea de bien común, aporta al concepto de espacio público una nueva dimensión, en el sentido de que aporta incluso nuevas formas de gestión comunitaria de dicho espacio público, incorpora elementos de carácter intangible e inmaterial que a menudo no se tienen en cuenta en el espacio público habitual. Y yo creo que ayuda muchísimo a revitalizar ese concepto que se ha quedado un poquito anquilosado, el concepto de espacio público, entre otras razones porque a menudo no sabemos muy bien ya lo que es, porque parte del espacio público se ha semi-privatizado, ocurren cosas en dicho espacio público que se escapan de lo comunitario, y por tanto el paisaje y la reflexión sobre el paisaje desde ese punto de vista puede revitalizar el concepto de espacio público de una manera extraordinaria. Están apareciendo nuevas formas de gestión, y mejor dicho, más que nuevas formas que también estamos asistiendo a un reencuentro con los lugares por parte de la sociedad civil que quiere intervenir en su gestión. Es decir, estamos en unos momentos, quizá por ese contexto de globalización en el que nos hallamos y por otras muchas razones sociales, políticas, culturales, estamos viendo cómo la gente se está implicando en sus lugares, en la gestión de sus lugares y dentro de los mismos del espacio público, a través de nuevas formas de participación ciudadana, a través de nuevas formas de gestión, a través de formas de concertación público-privada o público-social, si se quiere, que antes no existían. Y eso lo encontramos a todos los niveles y en todos los países. Es decir, es un fenómeno que va mucho más allá de nuestro entorno más inmediato, y es algo esperanzador realmente. Todo ese contexto ayuda muchísimo. Es verdad, la cuestión del cambio climático y todo lo que implica la concienciación de la juventud en ese tema, el consumo responsable, el kilómetro cero, todos esos elementos que tienen que ver con lo que habitualmente llamamos cambio de paradigma, cambio climático, están influyendo muchísimo en esa recuperación de los lugares por parte de la sociedad civil. Todo eso nos va a llevar a un mayor, una palabra que si quiere se ha utilizado a menudo con demasiado, empoderamiento, es decir, va a llevarnos a una mayor implicación de la sociedad civil por la gestión de sus espacios de vida cotidianos. Es decir, no estamos hablando solamente de la participación pública habitual a través de los canales habituales, por ejemplo, del ayuntamiento o participando en elecciones municipales, presentándose a dichas elecciones. Estamos trascendiendo todo eso, que es muy importante, para llegar a otro estadio en el que la gente quiere involucrarse en base, por ejemplo, a presupuestos participativos y elaboración de presupuestos participativos en base a gestión de lo comunitario por parte de la propia sociedad civil. Y eso es un cambio realmente, algo con lo que algunos no contaban y es realmente esperanzador de que así suceda. Esa es la clave, la pedagogía, la educación, la sensibilización, la concienciación, desde la escuela, desde el nivel cero de la educación, el nivel básico de la escuela, hasta la formación profesional en los grados y másters. Es fundamental que se cambie el chip, que ya desde la escuela se entienda y se explique a los niños y a las niñas que el espacio urbano, en ese caso, o rural, da igual, es algo que cuanto más se conoce y cuanto más se interviene en él mismo, más se puede uno involucrar en su transformación y en su gestión. Es decir, que es en realidad una cuestión de democracia participativa, la gestión del espacio público tiene que ver mucho con la democracia participativa y eso no llega si no es a través de un proceso de educación, formación, concienciación, sensibilización a todos los niveles. Gracias por ver el video.